Hermanos, 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 paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy miércoles tenemos nuestra media hora de reflexión. Lunes, jueves, viernes y sábado, adoración, martes y miércoles de reflexión. Hermanos y hermanas, necesitamos darnos prisa. Ayer pedíamos encomendarnos a San Pascual Bailón para que logremos la adoración perpetua. La adoración perpetua de todas las parroquias del universo, que se cumpla esa visión del Papa, San Juan Pablo II, quien dijo cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Quisiera, hermanos y hermanas, continuar con ustedes en esta introducción, este concepto del pueblo de Dios. Ayer decíamos que podemos pagar todos los años una deuda externa y que podemos educar a cada ciudadano, a cada ciudadano del pueblo de Dios, que el Estado, la nación en la cual vive ese ciudadano del pueblo de Dios, no garantiza esa educación. Nosotros cuidar que ese hermano o hermana tenga acceso a una educación de calidad. Lo mismo la salud, la salud que es tratar de que cada hermano o hermana del pueblo de Dios tenga una salud garantizada, ayudarnos mutuamente, la solidaridad, somos hermanos, preocuparnos por el otro, ayudarnos. de salud, educación. Y en esta formación, esta preocupación del pueblo de Dios, o en esta preocupación de los pastores, de que cada miembro del pueblo de Dios tenga educación, tenga salud, la preocupación, la preocupación uno, es la espiritual. Un miembro del pueblo de Dios debe conocer la Biblia a profundidad. Un ciudadano del pueblo de Dios debe conocer la palabra de Dios a profundidad. Es nuestra carta magna, es la constitución del pueblo de Dios, la Biblia, hay que estudiarla. Ya ve, Dios insiste que el papá y los abuelitos deben educar a los hijos y a los hijos de sus hijos sobre la palabra de Dios. Hay dos libros fundamentales, hermanos, hermanas, que los padres, los tutores, los educadores que están en el pueblo de Dios deben tener, conocerlo y enseñarlos, la Biblia y el catecismo. Hay que conocer la historia del pueblo de Dios. Hay que conocer la naturaleza del pueblo de Dios. Hay que conocer la misión del pueblo de Dios. Tres aspectos fundamentales, a conocer la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del pueblo de Dios? La naturaleza divina, la naturaleza humana, la estructura del pueblo de Dios, cómo se configura, la jerarquía católica. En esa naturaleza, la liturgia, el culto a Dios. La eclesiología, una materia de la teología, la eclesiología, conocer la naturaleza del pueblo de Dios. Luego conocer su historia, portantísimo este capítulo, la historia del pueblo de Dios. Así como la República Dominicana tiene una historia, nosotros tenemos una historia. Que conocer la historia de nuestro pueblo de Dios, de la historia judía, Jesús, el fundador del nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, doce apóstoles, la doce tribu de Israel, y luego el caminar histórico del cristianismo. Que es el miedo, el miedo real de nuestros hermanos no católicos, cristianos. En una ocasión le preguntaba yo, un evangélico, ¿qué tú consigues? Dime un, él es pentecostal, no, mencióname un pentecostal, de tu iglesia pentecostal, del siglo I. Y le hablaba de San Ignacio de Antioquía, decía él que, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, termina el cristianismo con el último libro revelado, continúa. O sea, el cristianismo terminó con el apocalipsis, ya no hay cristianismo, no hay historia. Entonces esa historia, para nuestros hermanos evangélicos, decimos, se detuvo con el apocalipsis, mil quinientos años, mil años pongámosle, mil doscientos años, mil trescientos años, hasta que apareció Martín Lutero. Hay un vacío histórico, un vacío histórico, que los hermanos evangélicos, no llenan, y no lo quieren llenar, porque ese vacío histórico, es completado, por la iglesia católica. Y por eso no quieren llenarlo. Porque cuando estudiamos la historia del cristianismo, nos encontramos con la Santa Misa, nos encontramos con una vida religiosa ferviente. Hombres y mujeres que se van al desierto a vivir la radicalidad evangélica. La teología protestante, el pensamiento protestante, descalifica, categóricamente, la vida religiosa. La descalifica. ¿Cómo descalificar a San Antonio Abad? A Santa Macrina, estos hombres y mujeres que se iban al desierto a consagrarse solamente a Dios. Y los descalifican, porque eso es católico. Entonces, no. Hay que estudiar la historia del pueblo de Dios, conocerla. Y mientras más conocemos la historia del pueblo de Dios, más nos enamoramos de la iglesia católica. Y finalmente, su misión. Luz del mundo, sal de la tierra, su misión profética. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son nuestros dos libros, hermanos y hermanas, que los pastores, los sacerdotes, los obispos, debemos ocuparnos de que el pueblo de Dios se nutra de estos dos libros, la Biblia y el Catecismo. Conocer la doctrina de la iglesia, conocer la palabra de Dios, formar los valores en esta sociedad cibernética, en esta sociedad del conocimiento, formar bien a los ciudadanos del pueblo de Dios. Engraizados, insertados en la historia, en el corazón de la historia, pero también enraizado espiritualmente en el corazón de Dios. La vocación trascendente, como dice el autor de la Carta a los Obreos, no tenemos aquí ciudad permanente, buscamos la futura. No tenemos aquí ciudad permanente, buscamos la futura. Los ciudadanos del pueblo de Dios somos peregrinos, peregrinos de la eternidad, hacia la eternidad. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 11.26 Juan capítulo 11 verso 26 le responde Jesús a Marta y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y todo el que cree y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús nos da la resurrección. Jesús nos da la resurrección. Nos garantiza la eternidad. El que cree en mí aunque muera vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Jesús nos garantiza la eternidad, una eternidad dichosa donde el imperio de la muerte no tiene cabida. Donde el imperio del pecado no tiene cabida. La vida de luz, la vida de la paz, la vida del amor. En una palabra hermanos y hermanas la vida en Dios. En Dios no hay muerte, en Dios no hay pecado. Dios es el Dios de la vida, el viviente y la santidad es el adorno de su casa. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Participamos de esta eternidad dichosa, hermanos y hermanas. Que ni el ojo vio, ni el oído vio. Aquello que Dios nos tiene preparado a nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. La eternidad dichosa, luz, la eternidad dichosa, amor, la eternidad dichosa, paz, sabiduría, conocimiento pleno, danza eterna con el Dios uno y trino. Creamos en Jesús, hermanos y hermanas, para que tengamos garantizada la vida eterna. Adoremos al Padre, pidámosle que nos dé su Espíritu Santo, Espíritu de luz, de paz, de amor. Esta oración, hermanos y hermanas, debemos internalizarla cada día más. Pensar, hablar, sentir, imaginar como hijos de Dios. que mi esencia tenga incidencia en mi existencia. Que mi esencia tenga incidencia en mi vida. Que mi verdad eterna soy hijo de Dios. Esa verdad tenga incidencia en mi vida. La santidad, la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la paz, la confianza, la seguridad, el poder, la humildad, la pureza, la mansedumbre. Que nuestra verdad eterna tenga incidencia en nuestra existencia histórica, nuestra existencia transitoria. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo Cristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Hermanos y hermanas, pasen bien de nuevo con ustedes en este subprograma La Vida Ilumina Tu Vida. Hoy tenemos un evangelio sumamente hermoso como siempre Juan 15 del 1 al 8 La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida El verso 1 Yo soy la Vida La Vida La Vida el árbol que produce uvas, el viñedo, la viva heladera. El último yo soy de Jesús. Entonces, fijémonos, hermanos, hermanas, que el primer yo soy, yo soy el pan de vida. Juan 6, 35, aparece, yo soy el pan de vida. Juan 6, 35, yo soy el pan de vida. Comida, la vi también, yo soy la vi. Comida. Necesitamos comer para sostener la vida. Yo soy la vi verdadera. Hermanos, hermanas, en cada yo soy Jesús manifiesta algo de su esencia profunda. Él es la vi verdadera, el árbol verdadero, el árbol de la vida. Y aquí nos conectamos con el libro del Génesis. El árbol de la vida, Jesús. Él es la vi verdadera. Él es la bebida verdadera, el vino verdadero. Y todo esto nos conecta, ¿verdad?, con diversidad de enseñanzas. Él es el árbol verdadero, el árbol de la vida, que transmite la vida, que da la vida de Dios, la vida eterna. La vida eterna. El árbol, el árbol que nos conecta con la verdadera vida. Pero la vi nos da el vino. Y Jesús inicia su ministerio, su primer signo, precisamente en una fiesta, en una boda. Y nos da el vino verdadero. Hace que el agua se transforme en vino. Nos da el vino verdadero. Que Jesús es la vi verdadera. Y su padre es el viñador. ¡Qué hermoso! El padre y el hijo. Están en favor nuestro. Se ponen de acuerdo para el viñador. Todo salmiento en mí. Que en mí no da fruto, lo corta. Hay que dar fruto, hermanos y hermanas. Hay que dar fruto. El fruto es la santidad. El fruto verdadero se logra, hermanos y hermanas, cumpliendo la voluntad del padre. El fruto verdadero. Si no cumplo la voluntad del padre, el padre me corta. Él es el viñador. Dice eso en el verso 3, hermanos y hermanas. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. El poder, el poder que tiene la palabra de Jesús de limpiarnos, hermanos y hermanas. Y claro, este verbo limpiar está conectado a otro verbo, digamos, negativo. Ensuciar. 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 Se ensucia. Hermanos y hermanas, ya hemos llegado al final. Les invito a leer estos versículos hermosos, del 1 al 8. Pero concluir diciendo, hace muchos años, muchos años, nos daba un biblista. Padre David Vázquez Capuchino, estudioso, exegeta, estudioso de la Biblia. Nos daba un retiro, hermanos y hermanas, sobre estos versículos. Y David hizo su tecina, una licenciatura en teología bíblica, sobre este versículo. Es decir, que es un conocedor de lo que estamos hablando nosotros. Y nos decía Fraida de que estos versículos suponen, hermanos y hermanas, una experiencia mística, contemplativa. De Jesús. Suponen una experiencia mística, contemplativa de Jesús. Es decir, que sólo aquel discípulo, sólo aquella discípula, que ha experimentado en carne propia, a Jesús va a comprender esto. Permanece en mí, como yo en vosotros, la mutua permanencia. La mutua permanencia. Hermanos y hermanas, leamos estos versículos del 1 al 8, tratemos de vivirlos y pedir, hermanos y hermanas, esta experiencia mística de la trascendencia, esta experiencia mística de Dios, con el Verbo de Dios, Jesús. La bendición para todos y para todas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muerde de su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. 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 Amén.